Vamos a llegar a Las Palmas, donde está el trail de mountain bike. Y al frente está el trail de mountain bike, pero Las Palmas es el negocio. Ahí es donde va a ser otro base. Después de ahí, vamos a seguir por toda la número 2, pero vamos a entrar a la Tortuguero. Me quiero dedicar tiempo para mí ahora, por parte de viendo qué quiero hacer. Quiero hacer el Gran Fondo Challenge, voy para Estados Unidos, voy para Gran Fondo New York. ¡Oh, qué bien! ¿Y qué edad tú tienes? 57. 57, pues tú estás en los Master 55 Plus o 50 Plus. ¡Fabuloso! Pues ya tú sabes, ¿vamos a rodar un día esto? Yo creo que sí. Ok. ¡Salud, aquí estamos con Rosa! ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Ok. Todavía tengo dolor. Me dieron dos semanas más de descanso, así que estamos descansando siguiendo órdenes. Estamos. Chévere, chévere. Pues me alegro verte y que estés saludable. Gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Vamos bien, gracias a Dios. ¿No vas en el mountain hoy? No, voy aquí en esta ruta. A dar no piel aquí en la ruta. ¡Cabe María! Bueno, pues los veo por ahí por las cuestas, ¿ok? Se me cuida por ahí. ¿Estamos para allá? ¿Estás ready? Gracias, ¿estás ready tú? ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! ¿Cómo tú estás, Débora? ¡Todo bien! ¡Gracias a Dios! ¿Estás ready as I'm going to get? ¡Sí! ¡Aquí con Candy! Candy, ¿estás ready para esta ruta? Bueno, estamos empezando hoy a... ...de recreación y deporte. No hacemos ejercicio, pero vamos a hacer hoy para continuar. Ok, pica. Pica, hasta donde lleguemos. La experiencia. Y vamos a continuar con la división de pistas. ¡Fabuloso! Estamos trabajando. ¡Ah, pues! En nombre de Dios, vamos a tener unas próximas reuniones y hablé con Silvio en esta semana. ¡Chévere! Considerándolo a usted y al equipo completo. ¡Wow! ¡Gracias! Hace falta, hace falta. Muchas gracias. Así va a ser. Bienvenido. Y mucho éxito a usted. Gracias, igual. Un caudal de ciclismo. Gracias. Al fin y al cabo, esto es para qué? Para que los demás municipios se unan a promover lo que es el derecho del ciclista. Eso básicamente es eso. En la novela, el que tengamos carreteras seguras para nosotros, ya sea para la recreativa, como método para la transportación. Estamos haciendo historia. Y esto es una corrida que se está combinando tres tipos de modalidades, que es bastante difícil la logística. No hay nadie que haga eso. Así que, nada, gente. Me gustaría, ¿verdad? Como fiel creyente y el que no, pues se le despreta. Por favor, una oración, un voluntario. No se va a manchar la fojada. Dale. Bueno, pues gracias, señor. Nuevamente. Aquí con By Republic dándome un poquito de servicio. Están súper estos muchachos. Exploteé una goma al frente y me están pompeando un poquito de aire. Y un poquito de latex. Vamos a ver si aguanta. ¿Hombre? Felix. Felix. Gracias, Felix. The By Republic. Gracias por el servicio. A Mauri. Este jovencito necesita la pista. Pues cuando vaya a Europa, ahí este va a salir por una cosa. A Mauri lo tengo ya visualizado para cerrar la cuarteta de la pista. Fabuloso. Aquí estamos con Roberto, presidente de la comisión de ruta y con Mauri campeón en tres diferentes divisiones de ruta, de contrarreloj e internacional del Caribe. Estamos tratando de buscar a este muchacho para subirlo a los eventos de pista para darle una disciplina completa. Y él va a ser seleccionado. Y él va a ser seleccionado. Ya ha sido seleccionado, ¿verdad que sí? Sí, estamos trabajándolo para la pista. Para la pista. Para la pista. Ahora es momento de disfrutar y que ellos se relajen y prepararnos para el año que viene que vamos a empezar con muchas metas buenas. Correcto, bendiciones. ¡Felicado también! ¿Cómo estamos? Viene Corillo, saludos. Saludos. Aquí en la corrida de Manatín. Verás, lo que son las bicicletas. Oye, organizado por el municipio, por nuestro amigo Yuulvina. Y nuestro amigo aquí, Greg. Figueroa, ¿qué más le podemos decir? Oye, una excelente logística donde vamos a estar combinando con las rutas. Grave en Montes. Sobre todo calle. Chacho, de show. De show. Vamos a pasar súper. Y nueve carros. Yo creo que estamos... Adelante. Arrancó esto, señores. ¡Buenos, huevos! ¡Nos huevos! ¡Tres, dos, uno! Y arrancó, señores. La salida del ciclista, la segunda salida, señores. Mira, para allá que muchos son. Yuulvina está transmitiendo el equipo de todo color para el mundo entero, con la plataforma digital. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Escima! ¡Vuelta! ¡Escima! ¡Vuelta! Señoras y señores. Todo el mundo, Fernando, que muchos son. ¡Señores! ¡La cultura ciclista en Paratín, hoy está la clase media. ¡Vuelta! 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 page 1 Recreación de deportes, asuntos culturales Estar guessing como equivocan Verificar el suraft conceive ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien muy bonito! ¡Está bien! 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 ¡Bajando! ¡Bajando! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bajando! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Debora! ¡I got a flat tire, so I'll see you later! ¡Señor! ¡Fbereich de tal! ¡I got a flat tire, so I'll see you later! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, God! ¡Oh, God! ¡No se le da la patriona! ¡Tú estás empezando a la patriona! ¡Tú estás empezando a hacer una patriona! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién me queda? ¿Me quedan más? ¡Muy bien! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Se escuchuba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te atreves! 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 ¡Campeón! ¡No te atreves! 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 ¡Gracias! 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 ¡Carro a la izquierda! ¡Motor a la derecha! ¡Motor a la derecha! el maestro saludos abrazos que agarro a la izquierda cuidado gracias cuidado 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 a la izquierda cuidado a la izquierda ciclista no te vi en las nacionales estaba trabajando allá afuera estás trabajando afuera sí estaba trabajando afuera ahora llegué empezaba entrenando chévere pero vamos para las de que se van a hacer ahora vamos a ir ok placer de verte de nuevo dale, qué tal cómo va esto vamos excelente estamos ahí cumpliendo con los tiempos reglamentarios y sobre todo las paradas en el oasis que tenemos aquí de nuestros respectivos oficiadores que están colaborando con esa área de la ruta estamos gracias ustedes y estos muchachos están mucho te están dando duro te están haciendo sudar paseando paseando yo lo sé yo lo sé placer verte a que saben esto mira lo aquí débora yo soy el viejo y ahora soy el viejo ok tiene 70 y esta es la mayor gracias y esta es la mayor gracias sí sí wow chacho ¿tú tienes su gente punto para cualificar para la olimpia el año que viene? bueno supone que estemos tenemos que ganar una carrera de Panamericanos Centroamericanos para cualificar el grupo entiendo entiendo bueno si quieres ser lo mejor y ya vamos a estar siempre pendiente a ti ok gracias gracias y que como tú estás todo bien todo bien todo bien sí 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 pero sí 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 es un placer verte te seguimos a ti a Abner a Christopher a todo el mundo seguimos nosotros ah lo sé yo lo sé y cuando sabes que cuando están ahí pues yo los pongo en Facebook ok estoy pendiente de todo siempre veo todo débora por favor record me ya yo te grabé vente ah yo te grabé yo te grabé con el campeón del contrarreloj de Puerto Rico y subchampion ¿verdad? del 2024 del 2023 este tiene un resumen increíble y un montón de puntuaciones y estamos vi que el otro día publicaste el ranking de Puerto Rico gracias por esa información que no sabía que yo era después de Abner seguía yo y eso es muy bueno tener esa información ahí que la cosa la estamos haciendo bien y tú sabes que eso le hacen un update semanalmente y los números coming yo voy a estar detrás de esos números ahora las batallas que tú haces son batallas fuertes las batallas que hace Abner son batallas fuertes pues a puntuación vale oro se me cae y estoy lleno muy cansado mi campeón mi campeón mi campeón este aquí sí te quiero gracias maestro que está pasando como está y este es que me ayuda el máximo es el cabo te ves fresquecito porque? porque esto es una bobería para ti todo bien muy bien mire el presidente aquí apoyando la cauta y mira este que está aquí que tu es un elite ya, hay que ponerle el título de elite hay una buena cepa, hay una buena cepa, vamos a meter mano, tu sabes eso verdad, vamos a darle duro este año que viene vamos a darlo fuerte, sea lo que sea, sea lo que sea, explote por donde explote pero le vamos a meter exacto, hay que hacerlo así bendición secretario izquierda carro a la izquierda suave bajando ya lleva a comienzo asimilas y 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